Buenas tardes, sesión de nuevo bajista, volvemos a las andadas en Europa. Aquí tenemos a falta de unos 10 minutos para el cierre, como el futuro del DAS baja 0,56%, el futuro del Eurostor 0,73%, el futuro del IBEX se lleva la peor parte con menos 1,17% y como vemos pues toda la pantalla está teñida de rojo. Dos causas principales para las caídas, en primer lugar la tensión sigue en China, entradas claras de dinero por parte del gobierno en los últimos momentos de la sesión, han salvado un día en el que la bolsa china llegaba a caer casi el 4%, al final con este dinero que ha entrado muy a última hora pues ha acabado con un más 0,7% pero ha dejado a todos el susto en el cuerpo y sobre todo lo que más ha lastrado Europa ha sido que durante toda la mañana los futuros americanos en el Globex han estado muy bajistas y luego en la sesión regular como vemos también y todo ello por temor a la posible subida de tipos de interés que parece haberse incrementado tras unas declaraciones de un miembro de la Reserva Federal, de Fisher, en la reunión de Jackson Hole. Sus comentarios hacen pensar que al final sí podría haber subida de tipos en septiembre. De momento no se ha confirmado una figura de estrella de la noche en el Standard & Poor's, aún queda mucha sesión, si al final esta vela negra fuera mucho mayor sería una señal muy mala de vuelta bajista, de momento no es así. Las cosas siguen regular, muchos nervios, no está nada claro y no se puede descartar que volvamos a los sustos. Gracias y hasta luego.